En un mundo donde la fuerza y la lealtad se fusionan en una única esencia, surge el Bandok, una raza canina que encarna la esencia de la valentía y la protección. En este cautivador video, nos adentraremos en el fascinante universo del Bandok, explorando su origen, características únicas y la profunda conexión que establece con aquellos que tienen el privilegio de compartir su vida con estos formidables guardianes. Acompáñanos en este viaje inolvidable mientras descubrimos el extraordinario legado del Bandok y su papel como compañero incansable en el reino canino. Historia y origen El Bandok, o Bandok G, es un perro moloso guardián que se originó en Inglaterra durante la Edad Media. El término Bandok hacía referencia a un perro grande y obstinado, atado con una cadena para cumplir funciones de protección. A lo largo de los siglos, los Bandok se utilizaron para ahuyentar a los zorros y tejones, controlar cerdos salvajes o domésticos, y enfrentarse a toros cuando fuera necesario. Estos perros no eran de una raza específica, sino que eran seleccionados por su función y propósito. En la década de 1960, el veterinario estadounidense John Swinford rescató el término Bandok y comenzó un proyecto de cría para recrear estos antiguos perros de guarda sin raza definida. Aunque Swinford falleció antes de completar su trabajo, su filosofía inspiró a otros aficionados y el término Bandok perdura en la actualidad. Hoy en día, el Bandok se define como un perro funcional de aspecto molosoide y sin raza definida, normalmente dándose entre cruces de petboot carrier americano con mastín apolitano o mastín inglés, seleccionado especialmente para ser un perro guardián. El objetivo principal es producir perros saludables y funcionales, sin seguir reglas o patrones específicos de cría. La selección genética se centra en el temperamento y la salud, y se requiere dedicación y pruebas rigurosas para mantener la funcionalidad de la raza. Tamaño y peso El tamaño y peso del Bandok pueden variar debido a que esta raza se desarrolla a partir de cruces entre diferentes razas de perros molosos. Sin embargo, en general, el Bandok es conocido por ser una raza de gran tamaño y peso impresionante. Los machos adultos pueden medir entre 61 y 76 centímetros de altura en la cruz, mientras que las hembras suelen ser ligeramente más pequeñas, con una altura de 58 a 71 centímetros. En términos de peso, los Bandoks son perros robustos y musculosos, con los machos pesando en promedio de 50 a 68 kilogramos, y las hembras de 41 a 59 kilogramos. Estas dimensiones imponentes, combinadas con su estructura física poderosa y atlética, les otorgan una presencia dominante y una capacidad física impresionante. Es importante tener en cuenta que debido a las diferentes combinaciones de razas que se utilizan en la cría de Bandoks, el tamaño y peso pueden variar entre los individuos, lo que contribuye a la diversidad y singularidad de esta fascinante raza. Temperamento El Bandok se caracteriza por tener un temperamento equilibrado y funcional para cumplir su papel de perro de guarda y defensa. Son valientes, intrépidos y alertas, demostrando determinación y tenacidad en su trabajo. Su herencia molosoide y de perro de presa les brinda una naturaleza protectora y narca. Sin embargo, requieren socialización temprana, adiestramiento adecuado y un liderazgo firme para desarrollar su potencial y convertirse en compañeros leales y confiables. Su fuerte vínculo con la familia los impulsa a proteger y cuidar a sus seres queridos. En resumen, el Bandok exhibe un temperamento equilibrado, valiente y leal, siendo esencial su correcta socialización y educación para su pleno desarrollo. Energía y actividad El Bandok es una raza de perro con una energía y actividad significativas debido a su origen como perro de guarda y defensa. Son perros funcionales seleccionados especialmente para cumplir esta función. No hay reglas o patrones específicos para la cría de Bandoks, lo que significa que su energía y actividad pueden variar. Sin embargo, en general, los Bandoks son perros enérgicos y requieren ejercicio regular para mantenerse física y mentalmente equilibrados. Debido a su temperamento molosoide y de perro de presa, tienen una disposición activa y un impulso de trabajo innato. Es importante proporcionarles estimulación adecuada, como paseos, juegos interactivos y entrenamiento para canalizar su energía de manera positiva. Si se crían y entrenan de manera adecuada, pueden convertirse en compañeros leales y confiables, pero es necesario que sus dueños sean coherentes y firmes en su educación. En resumen, el Bandok es una raza enérgica que requiere ejercicio y estimulación adecuados para satisfacer sus necesidades y mantener un equilibrio emocional. Pelo y mantenimiento El Bandok puede presentar variaciones en el tipo de pelaje y colores, dependiendo de las razas utilizadas en su cruce. Algunos tienen pelaje corto y liso, mientras que otros tienen pelaje más largo y denso, con una amplia gama de colores. El mantenimiento del pelaje requiere cepillado regular y una alimentación equilibrada. Además, es esencial cuidar su salud en general, brindándoles una dieta adecuada, ejercicio regular y visitas veterinarias periódicas. En resumen, el Bandok necesita cuidados básicos para mantener su pelaje y salud en buenas condiciones. Alimentación La alimentación del Bandok es un aspecto crucial para mantener su salud y bienestar. Como perros de gran tamaño y energía, requieren una dieta equilibrada y nutritiva, especialmente rica en proteínas. Se recomienda proporcionarles alimentos de alta calidad, formulados específicamente para perros activos y de razas grandes, que contengan un alto porcentaje de proteínas de origen animal. Las proteínas son esenciales para el desarrollo y mantenimiento de su musculatura, así como para el correcto funcionamiento de otros sistemas en su organismo. Además, es importante dividir su ración diaria en dos o tres comidas, controlar su peso y asegurarles acceso constante a agua fresca y limpia. Consultar con un veterinario es siempre recomendable para obtener pautas específicas de alimentación, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada Bandok. En definitiva, una dieta balanceada, rica en proteínas y adecuada a sus requerimientos nutricionales, contribuirá a mantener al Bandok en óptimas condiciones físicas y garantizar su salud a largo plazo. Habilidades El Bandok es un perro funcional y versátil que posee una serie de habilidades destacadas. Su origen como perro de guarda y defensa le confiere una naturaleza protectora y valiente, lo cual lo convierte en un excelente perro de seguridad. Gracias a su temperamento molosoide y de perro de presa, el Bandok exhibe una gran fuerza física y una tenacidad de mordida impresionante. Estas características lo hacen especialmente adecuado para tareas de protección, guarda y defensa personal. Además, su agilidad y capacidad atlética le permiten realizar diferentes actividades, como el Ejiletig o el trabajo en deportes caninos. El Bandok también puede ser adiestrado para tareas de búsqueda y rescate, obediencia y habilidades de trabajo. Su inteligencia y disposición para aprender hacen que sea un perro fácil de entrenar y dispuesto a realizar diversas tareas. En resumen, el Bandok posee habilidades sobresalientes en áreas como la protección, la defensa, la agilidad y el trabajo, convirtiéndolo en un perro altamente competente en diversas disciplinas y un compañero leal y confiable en las tareas que se le asignen. Capacidad de entrenamiento El Bandok es conocido por su capacidad de entrenamiento y su disposición para aprender. Gracias a su inteligencia y su naturaleza obediente, el Bandok es un perro que se destaca en el adiestramiento. Puede ser fácilmente entrenado en diversas disciplinas, como obediencia básica, obediencia avanzada, Ejileti, trabajo de protección y tareas de búsqueda y rescate. Su temperamento equilibrado y su deseo de complacer a sus dueños hacen que sea receptivo a las instrucciones y se esfuerce por realizar correctamente las tareas asignadas. Además, su fuerza y resistencia física le permiten realizar trabajos exigentes y superar desafíos. Sin embargo, es importante destacar que el Bandok requiere un enfoque de entrenamiento consistente, positivo y firme, con un líder coherente que establezca límites claros. Con un adiestramiento adecuado y una socialización temprana, el Bandok se convierte en un perro bien educado y confiable, capaz de cumplir con éxito las órdenes y adaptarse a diferentes situaciones. En resumen, la capacidad de entrenamiento del Bandok es notable, y con el enfoque correcto y la dedicación necesaria, puede convertirse en un perro disciplinado y altamente entrenado en varias áreas. Salud y longevidad La salud y longevidad del Bandok pueden variar dependiendo de la genética y los cuidados proporcionados. En general, los Bandoks son perros robustos y saludables, gracias a su origen como perros funcionales y a la selección cuidadosa de sus progenitores. Sin embargo, al ser una raza grande, pueden ser propensos a ciertos problemas de salud comunes en perros de tamaño grande, como displasia de cadera y codo, torsión gástrica y problemas cardíacos. Es importante realizar exámenes veterinarios regulares y brindarles una dieta equilibrada y adecuada para mantener su salud óptima. Con los cuidados adecuados, el Bandok puede tener una vida media de alrededor de 10 a 12 años, aunque algunos ejemplares bien cuidados han llegado a vivir más tiempo. Cabe destacar que cada perro es único y la salud individual puede verse afectada por diversos factores. En resumen, el Bandok, en general, es una raza saludable con una vida media promedio, pero requiere atención veterinaria regular y cuidados adecuados para garantizar su bienestar y longevidad. En conclusión, el Bandok es una raza de perro funcional y poderosa, seleccionada para ser un perro de guarda y defensa. Su temperamento puede ser desafiante y agresivo, lo que los convierte en perros no aptos para principiantes. Requieren un manejo adecuado, socialización temprana y un adiestramiento consistente para canalizar su energía y potencial. En cuanto a su salud y longevidad, al ser una raza mixta, pueden heredar ciertos problemas de salud de sus progenitores, por lo que es importante realizar revisiones veterinarias regulares y brindarles una alimentación equilibrada. Si te ha interesado este video especial sobre el Bandok, te invito a darle like, compartirlo con tus amigos amantes de los perros y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con las razas caninas. ¡Apreciamos tu apoyo!